Nuestros bomberos de los cantones Morona y Pablo VI estuvieron solidariamente en el Cantón Alaucí cumpliendo labores de rescate después del deslave que dejó, destrucción, muerte y dolor. Estuvimos viajando al Cantón Alaucí el día lunes de la semana pasada con ocho compañeros, cuatro compañeros del Cuerpo Bomberos del Cantón Morona y cuatro compañeros del Cantón Pablo VI hacia Alaucí llevando equipo de primera, llevando un poco de ayuda al sector para poder intervenir. Llegamos el día lunes en horas de la noche, inmediatamente el día martes en horas de la mañana nos acercamos al puesto de mando unificado quien es el que está a cargo de la coordinación de las actividades en territorio en la zona cero. Inmediatamente haciendo el registro respectivo a los compañeros procedemos a ser designados a una área de trabajo específica conjuntamente con demás cuerpos de bomberos, en este caso en conjunto con bomberos Río Bamba, La Tacunga, Alaucí, en el sector de la zona cero. Durante los trabajos que se realizaba se pudo recuperar el cuerpo de una niña de dos años aproximadamente en el sector personal del Cuerpo Bomberos, paramédicos que también asistieron al lugar pudieron brindar la asistencia a la madre de la niña que se encontraba en ese momento recuperada del cuerpo, pudo recibir la asistencia por parte del personal de prehospitalaria. Inmediatamente nosotros colaboramos en las actividades en las cuales bajo el riesgo que se está en sí mismo en la zona cero cabe recalcar que las condiciones climáticas desde el día que nos encontramos en el lugar hasta la actualidad al personal rescatista no ha favorecido en su totalidad, son lluvias fuertes, en sí se trabaja sobre casi un 40% de todo lo que está estimado dentro de la zona de riesgo, todo lo que abarca la zona de riesgo. Hablemos que son 27,6 kilómetros los que están de deslizamiento, bajo el informe de las instituciones respectivas son 247 hectáreas las que estarían involucradas durante de todo el margen de riesgo. Realmente es una zona fuerte, es una zona donde más allá de la escena que se tiene de peligro constante ya que ciertos represamientos de agua se están dando en la parte superior del lugar donde se originó el deslave hay que tener muchísimo cuidado. Aparte de ello también el dolor que se puede percibir y sentir como seres humanos de los familiares que están en el sector desesperados por encontrar y recuperar los cuerpos de sus familiares son varios ambientes los que se manejan, el de alto riesgo, el dolor humano en el sector. Cabe recalcar que durante estos días que el Cuerpo Homberos pudo intervenir se pudo observar ayuda, ayuda en manos humanas de distintas partes del Ecuador como también la ayuda solidaria hacia el cantón Alausí con víveres, con comida, con ropa para poder dar a las personas que se encuentran albergadas y las personas que se encuentran también ya realizando la evacuación de la zona que compleja de mucho riesgo. Si el caso requiere, estamos dispuestos a viajar una vez más al cantón Alausí, expresó. Esto no tomará una ni dos semanas, esto tomará meses, un mes mínimo intentar de una u otra forma llegar a recuperar la mayoría de cuerpos que sean posibles por el riesgo en sí mismo de la zona pero como Cuerpo Homberos del Cantón Morona estamos contemplando la posibilidad del día de ayer hablamos con personas que se encuentran en el puesto de mando unificado para que en el caso de ser necesario se considere el contingente del Cuerpo Homberos del Cantón Morona en este caso iríamos con más compañeros a poder aportar y apoyar en las actividades de búsqueda así que no queda descartada la posibilidad de que nosotros regresemos al cantón Alausí durante estos días como relevo incluso de ciertas manos que ya se encuentran varios días realizando el trabajo de poder colaborar de una u otra manera. En el Cuerpo de Bomberos de Morona también se está recibiendo ayudas para llevar y entregar a los afectados por el deslave de Alausí, agregó. Se ha podido observar el tiempo que estuvimos allá, las distintas tipos de ayudas que han llegado de todo el Ecuador a los albergues donde se están alojando las personas, los lugares, los centros de acopio aquí en nuestro cantón se tiene la invitación el día de mañana, si no estoy mal el municipio está realizando también una recolección de lo que son víveres e implementos para poder enviar a Alausí también he visto ciertos medios, incluso se suma a nuestra institución que desde la semana pasada ha estado haciendo como un centro de acopio también de la ayuda que va a ser enviada al cantón Alausí, entonces se conoce y se sabe que y tal cual como lo manifiesto, esto es algo que durará varios días la recuperación en sí mismo que se tiene en la zona cero, entonces la ayuda será constante y veo que por parte de nuestro cantón lo sigue siendo igualmente de esta manera con las distintas actividades que están programadas durante esta semana para poder recolectar mayormente bajo la posibilidad que se requiera y poder enviar al cantón Alausí. El comandante de los bomberos concluyó informando que este martes 4 de marzo se realiza el lanzamiento de la campaña de prevención de incendios en el hogar una campaña de prevención, recordemos que nuestro objetivo principal como cuerpo de bomberos también es crear y sembrar y aportar con el tema de la prevención y es por ello que el día de mañana martes 4 a las 14 horas en el auditorio del cuerpo de bomberos del cantón Morona estaremos haciendo el lanzamiento de la campaña de prevención de incendios en hogares y RCP denominada El fuego no espera y el corazón no discrimina es decir, perdón, ahí esa partecita me da denominada la campaña El fuego no discrimina y el corazón no espera cabe recalcar que la mayoría de eventos que se dan en incendios en hogares son por conocimiento o falta por desconocimiento o falta de prevención en sí mismo en conocer y revisar nuestras instalaciones en saber dónde adecuar ciertos almacenamientos de ciertos equipos revisar nuestras condiciones de electricidad el tema del gas entonces hemos considerado oportuno hacer el lanzamiento de esta campaña donde estaremos educando y enseñando a prevenir los incendios en hogares y también a realizar reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios básicos una campaña que estaremos buscando directamente llegar con los presidentes barriales para que nos puedan brindar ese espacio necesario y puedan concentrar a la mayor parte de ciudadanos que requieran o estén interesados en participar de esta campaña y podamos de esta manera dejar aportando con nuestro granito de prevención aquí en nuestro cantón Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!